¿Qué pasa con la Policía Local de Chivilcoy? El primer día de trabajo fue fabuloso, la gente actuó en forma muy agradecida, principalmente en los barrios, la gente mayor. Hemos hecho muchísimas acciones buenas, que parecen una pavada, pero que la gente le ha llegado muy bien. Y bueno, el primer día de trabajo con los oficiales fue bárbaro. La gente muy contenta, se han hecho identificación de personas, algunos operativos, recorridas en comercio, entrevista con el vecino. Y se ha logrado lo que la gente quiere, el ciudadano común. O sea, que el policía esté en su barrio y que lo tenga a mano y pueda preguntarle lo que fuese. Esa policía de proximidad que conocíamos nosotros, de nuestros abuelos, es lo que queremos reflotar con esta nueva policía. Así que bueno, la respuesta ha sido fabulosa de la gente. Hoy seguimos nuestro segundo día de trabajo y seguimos por más. Y esto se va a ir aceitando y agregando cosas a medida que vaya transcurriendo el tiempo. Los oficiales recientemente egresados son de Chivilcoy, trabajan en sus propios barrios, están muy entusiasmados, tienen muchas ganas de trabajar, muy motivados. Así que bueno, con las pequeñas cosas se ve la grandeza de la gente y de los funcionarios. Así que bueno, continuaremos en esta senda. Estoy a disposición de todas las personas que necesiten cualquier inquietud, cualquier conflicto vecinal. Estamos para destrabarlo y hacer todo lo posible. Trabajamos en forma conjunta con todas las policías locales de Chivilcoy y con todos los organismos municipales también que convergen en cualquier situación, no sea desarrollo social, lo que fuese. Y bueno, estamos para el beneficio de todos los vecinos. Así bueno, yo le agradezco, seguiremos. Esta nueva policía va a tener, entre otras cosas, un reentrenamiento físico todas las semanas. Entonces se va a reentrenar físicamente. Va a tener sesiones de tiro. O sea, va a tener un reentrenamiento permanente, ¿no es cierto? El tema sí, yo he fabricado unas planillas de inquietud o reclamo vecinal que la tienen todos los policías que están caminando en los distintos barrios. Cualquier inquietud que tenga el vecino, ya sea pastos altos, falta de iluminación, venta de drogas, lo que fuese. Cualquier inquietud, por más mínima que sea o más compleja que sea. El policía se acerca, anota esa novedad en esa planilla. Esa planilla al otro día, cuando se va del servicio, me la entrega a mí y yo la canalizo a través del área de participación ciudadana, que es donde actúa la doctora Marina Caparrós, y ella la distribuye en las distintas oficinas del área municipal que corresponda. Si es un tema policial, lo valoremos a nivel policial y le damos la solución. Ya ayer recabamos un montón de inquietudes, que acabo de entregar todas las solicitudes. Y bueno, la mayoría, falta de iluminación, pastos altos, tema de moto, todos problemas que pueden suscitarse en los barrios, lo tenemos registrado y le damos la solución. Y una vez que esté solucionado, le damos la respuesta al vecino. Esa es la idea, en principio. Lo hemos implementado y da buenos resultados. Luego, cuando lleguen los móviles policiales, que van a mantener los móviles policiales propios, se van a extender a zona nocturna también y horarios nocturnos, ¿no es cierto? Pero en principio vamos a tener ese horario. Cualquier inquietud, sea la que sea, el policía de barrio está para eso, para recabar cualquier tipo de inquietud, sea de seguridad o no sea de seguridad. Todo tipo de inquietud, nosotros somos un canal más. Agregado, ustedes saben que cualquier reclamo municipal tiene una línea web, tiene líneas telefónicas. Bueno, ahora se suma este nuevo canal que es la policía de barrio, que también ayuda, ¿no es cierto? Entonces, bueno, canalizando todas las inquietudes por un canal más, vamos a tener más cantidad de respuestas.